¡Alerto a nuestro pueblo! ¡Alerta! ¡Mil ojos! Donald Trump encargó a Juan Guaidó, bandido y ladrón, y a Iván Duque, de crear algo conmovedor, estremecedor en Venezuela. Por eso ellos hablaron de Octubre Rojo, pero fracasaron, y en vez de ser Octubre Rojo, terminó Leopoldo López en Madrid, huyendo de la justicia, viviendo en una mansión. En vez de ir a Miraflores, se fue para Madrid, Leopoldo López. ¿Qué les parece a Salamanca, a tomar el poder en Madrid? ¡Cobarde asesino! ¡Ladrón! ¡Bandido! Pero no han desistido. Tengo la responsabilidad de decirle a nuestro pueblo, hemos captado comunicaciones de sectores conspiradores fuera de nuestro país que pretenden, en las próximas horas, hablan del primero de noviembre, domingo, pretenden acciones de ataque y de violencia para tratar, dicen ellos, de crear la imagen de un caos, de una crisis en Venezuela y dicen ellos, tratar de voltear la votación en la Florida y en los Estados Unidos. ¡Alerto a nuestro pueblo! ¡Alerta! ¡Mil ojos! ¡Mil oídos! ¡Unión perfecta cívico-militar-policial para cuidar la paz, la estabilidad de la patria! Tengo la responsabilidad ante este gran polo patriótico, Simón Bolívar, de alertar y de informar a nuestro pueblo de la información que manejo de última hora. En días recientes se hizo un ataque con una arma muy poderosa y moderna. Se está tratando de determinar si fue un dron, ganzamisiles, contra una de las refinerías más importantes de Venezuela y de América Latina, la refinería de Amoay. Y el día de ayer hubo un ataque contra una importante planta petroquímica venezolana, allá en el Tablazo. También un ataque terrorista. Venezuela está sometida a planes terroristas dirigidos desde Washington, planificados en Bogotá por el gobierno de Iván Duque. El terrorismo directo contra la base económica, contra la base industrial, contra las industrias estratégicas y fundamentales de Venezuela. Por eso le decía a la clase obrera, al lado de los planes productivos, al lado de los planes económicos, tiene que ir el plan de seguridad, de defensa, de inteligencia, de contrainteligencia para proteger nuestras industrias. Porque es una guerra. La guerra es una guerra y todos deben saberlo. Por eso acojo con simpatía, cariño y alegría este documento, el gran desafío, la consolidación de la base material de la construcción del bloque histórico bolivariano y socialista.